Mayor, ¿tú sabes quién es mi pareja jugando dominó? ¿Qué edad tiene? Mi pareja jugando dominó, ¿qué edad tiene? Ahora tienes pareja jugando dominó en softball, en padel, en tenis. Nueve años. Nueve años, qué cool, yo de dominó no sé mucho. Ivana. Ah, tu hija, claro, es la única que puede soportar a semejante persona. Pero bueno, ya escuchamos la voz hermosa de Crisol Caraval, que además tiene tan bonita energía. Ella dice que nosotros tenemos bonita energía, pero a escucharla, no importa que tú no la estés viendo en la telenovela, en la televisión, tú la escuchas y tú sabes que es ella. Esa es la voz característica de Crisol Caraval y la acompaña el caballero Sebastián Rojas. Con su respectivo representante y todo. Sí, claro. ¿Cómo estás, señor Sebastián? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí conversando con usted. Tenía un bonito rato. De verdad que estoy muy feliz y agradecido de estar aquí. ¿Te gustan las radios? Me encanta. Qué bueno. A mí me gusta todo lo que sea de entretenimiento, show, es todo un artista. Yo voy a hablar. Hola, Crisol. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Crisol? ¿Cómo te va? Yo lo veo porque como están hablando y lo voy a interrumpir. No, no, no. Una palomita. Mira, a mí me encanta Crisol porque además Crisol siempre ha tenido esa energía. Y yo conozco a Crisol desde que yo hacía. Ella es protagonista, primera actriz, todo. Y yo pues hacía Bombero 4, Policía 5, Sensorista 6. Figurante. Este, sí. Para no decir extra. Era un poquito figurante. No, eso era extra. Es figurante. Es figurante. Era un figurante. ¿Cómo estás, Crisol? Bien, mi amor. Gracias por invitarnos y gracias por recibirnos porque realmente, bueno, todos lo sabemos, la promoción es sumamente importante. Sí. Y sobre todo cuando estamos haciendo teatro y una obra tan hermosa como esta que es La Hora Menguada. Que vi unos comentarios, la gente, pero desgarrada al salir de la función. Sí, porque fíjate que es claro, mucha gente conoce el cuento y entonces pensaba, ay no, pero eso como es muy dramático esa obra. Pero la adaptación de Orlando Arocha, quiero decir que la producción es de Liza Gil, que está haciendo una producción extraordinaria. Espectacular. Espectacular. Bueno, ella como todo lo que produce lo trata de hacer muy bien. La adaptó Orlando. Orlando Arocha hizo una adaptación hermosísima que está la historia de La Hora Menguada, que muchos la conocen, otros no, y está lo que estaba sucediendo en Venezuela en esa época, en ese momento. Se basa, pero eso lo va a decir él, que él ya lo está, Sebastián ya tiene las fechas perfectas. A ver, Seba. Pueden seguir disfrutando de La Hora Menguada, quedan cinco funciones. No, pero ¿cuándo fecha? ¿De qué época? Hablamos por qué. ¿En qué época se desarrolla la historia? Entre los años 20, 30, 40 y finales de los 50. Sí, porque ahora tú sabes que Gallegos la frenó, o sea, es un cuento realmente. Sí, es un cuento. Ese cuento lo frenó Gallegos porque estaba la dictadura de Juan Vicente Gómez, y a Gallegos le tenían puesto el ojo. Bueno, y con decirte que se ve todo lo que estaba pasando con Gómez, con Pérez. A nivel político en el país, claro. Escucha la voz, vas a escuchar a Andrés Héroe Blanco declamando un poema, porque es el inicio de la radio. Es cuando comienza la radio en Venezuela, cuando la gente empieza a escuchar radionovelas, y entonces todos se ponen, la radio era como que... Mágico, claro. Mágico, increíble. Escucha la voz de Gallegos, escucha la voz de lo que estaba pasando realmente. O sea, está la historia, que es ficción, y está lo que estaba pasando en la vida real. Y hay una realidad, claro. Y el maestro hizo, el maestro Arocha hizo como una fusión de los tiempos. Ves el pasado, el presente y el futuro, cómo se van mezclando de una manera hermosísima. Usa unas proyecciones. Tienen que verlo, porque una cosa es decirlo y una cosa es que tú lo experimentes ahí, personalmente. Oye, qué buena experiencia la del Centro Cultural Chacao. Sí, está haciendo una labor maravillosa. No, hay que decirlo. Y es hermoso. Juan Carlos es bellísimo, pero en un momento fue una plaza dura. Sí, de conquistar, sí, es verdad. Fue como cosas muy puntuales. Saludos al señor Luis Hugueto, por cierto. Y desde que Juan Carlos se empeñó en hacer una programación, ha logrado que esa sala se mueva. Sí, y muy bien, está haciendo un gran trabajo, y yo creo que eso es importante. Y también es importante que el público que vaya al teatro, a cualquier teatro, también respete el espacio. No prendan los bolos celulares, no ensucien las instalaciones, no coman dentro de las salas. Porque es parte también de cuidar lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Como el actor y los artistas respetan al público, el público también tiene que respetar también a los artistas y los espacios donde se presentan. Sí, bueno, estamos educando en este momento una nueva generación de público. Sí. Nosotros, entre todo lo acontecido en el país y la pandemia, yo siempre lo digo, todavía hay países que no han podido levantarse solo con la pandemia. Sí. Venezuela, con una serie de acontecimientos, más la pandemia, está respirando, está levantando. Como decía Juan Vicente Gómez, que lo acabamos de nombrar, que Venezuela era un cuero seco. Lo pisaba por un lado y se levantaba por otro. Y definitivamente, y estamos haciendo una nueva generación de público. Y por el lado cultural, por el lado del entretenimiento, de verdad que lo hemos hecho muy bien. Hay muchísimas propuestas. Yo creo que eso es importante y lo que me gusta, porque yo siempre pienso que todo es cíclico y todo cambia, ¿no? Pero siempre para cambiar algo tienes que empezar de cero. Y tienes que arrancar desde la nada a lo otro, ¿no? A lo próximo que va a ir subiendo y creyendo. Y empiezas gateando, luego caminando y luego corriendo. Y Venezuela está en ese proceso ahora, con la radio, con el teatro, hasta que todo se vuelva a normalizar y ya todas las producciones como se tuvieron en un momento determinado. Amén, amén. Planes y propuestas para ir a disfrutar, de verdad que hay, y en Caracas muchísimos, pero también en el interior del país se está moviendo. Ahora, Sebastián, hablando pues de esta época que ya nos dices de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, ¿qué edad tiene Sebastián? 12. Sebastián tiene 12. Entonces, cómo Sebastián aprendió durante, bueno, toda la preparación, toda la producción para hacer esta obra de la hora menguada con un equipo tan increíble y que tú estás tan joven, aprenderte todo esto y también como desplazarte y transportarte a esa época. Pregunta tan profunda. Él es bien profundo, ¿no te creas tú? Es muy, muy de verdad, muy bonito el trabajo que se ha hecho, todo el elenco, la producción, en la dirección, ha sido un trabajo espectacular que me encanta y de verdad que me encanta trabajar con una vibra tan buena, con energías buenas, con público que se comporta, que nos hace sentir bien y eso es lo bonito del teatro. Oye, Sebastián, nómbrame el elenco, ¿quiénes están en el elenco? El Aiza Gil, Crisol Carabal, Gabriel Agüero y mi persona. Y tu persona, el señor Sebastián Rojas. ¿Y cuántas obras has hecho tú ya? Esta es la segunda. La segunda. En el mundo del teatro, empecé en Matilde el musical, aunque era un musical, también aprendí muchas cosas, de todo un poquito. Sí, no, que el musical es difícil, dificilísimo. De todo un poquito, sí, difícil, mucho más largo. Y esta historia, tu personaje, ¿qué hace? Vitico, es un niño a sí mismo, de mi edad, 9 a 13, 14 años, y entonces va, es el producto del pecado que hace vivir a las dos mujeres, a Mele y Enriqueta, que lo hacen en el Aiza y Crisol, como en una pelea así, en una pelea silenciosa, en una pelea de celos y mucha tensión. O sea, tú eres el producto del pecado, producto del pecado. Que es el centro de la trama del cuento. Gabriel Agüero y él hacen el mismo personaje y ves cómo se van uniendo, uno es que está en el pasado, otro es que está en el futuro, maravillosamente. Sí, qué cool. Yo creo que la gente lo disfruta muchísimo. ¿Y cuáles son los días de las funciones? Porque ya hicimos una semana, la semana pasada, y nos queda esta próxima semana. ¿Cuáles son las funciones, Sebastián? Viernes, sábado y domingo, viernes 7 de la noche, sábado 11 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Dos funciones? ¿Dos funciones, sábado y domingo? Domingo, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Son cinco funciones en tres días. Sí, en tres días, y ahí entras desde 5 euros hasta 30. Eso es, sí. Dólares. Dólares. Ya ustedes, ya ustedes, ya ustedes, Crisol se fue a España. Oye, Crisol está en Canaria todavía. Claro. Mira, oye, háblanos de ti. Sí, háblame de ti, cuéntame. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el trabajo, la vida? Bien, bien, yo soy felizmente casada. Estoy en Tenerife, ahí tengo un teatro donde hay clases a niños. Sí, sí. Y me presento continuamente. De hecho, bueno, la programación allá sí. ¿Estás felizmente casada todavía? Sí, del mago. Es que los magos son maravillosos. ¿En serio? No, el espana. ¿Cuánto tiempo ya? Ya tenemos juntos 17 años. Ya eso te iba a decir, como 15 años. Y pasados 15 años. 15 años, claro. Es que lo bueno de los magos es que de donde sea te sacan una paloma, un animal. Sí, un animal, un conejo. Un conejo, si hay que sacan un conejo. Plumas, todo. Mira, y tienen un centro de formación allá. Sí, tengo un teatro allá y realmente, bueno, tengo ya mucho tiempo con eso. Sí. Y bien, bien. Entonces, claro, pero trabajar en mi país era como una tarea pendiente hace mucho tiempo. Yo vine a hacer la película, Vuelve a la Vida. Sí. Y tuvo, se estrenó hace poco, pero teatro quería hacer algo. Que también me hizo llorar. Sí. La película me hizo llorar. Es hermoso. Vi el estreno, además que estaban los hermanos Hook y en el momento... Es historia, porque estaba en la vida real, porque ellos me vieron. Entonces, sí, bueno, a mí me encantan esas historias. Esas historias así como... Desgarradoras. Wow, a mí me encanta. Bueno, dramática 100%. Entonces, claro, esta historia también es una historia que además te hace vivir muchas cosas. Y el público la disfruta y la ha recibido maravillosamente. Quiero agradecer, aprovecho el espacio para agradecer a todo ese público que nos ha acompañado. Y los que no han visto la obra, por favor, no pierdan esa oportunidad de ver esta obra tan hermosa. Antes de la obra hay una exposición en homenaje a Gallegos, que también es muy importante que la gente vaya y visite y conozca un poco sobre Gallegos, porque hay mucha gente que no sabe quién es Gallegos. Entonces, es importante que la gente también es nuestro escritor, que tenemos que querer, que tenemos que saber que existió, que fue político, que fue presidente de Venezuela y todo lo que tiene. Entonces, claro, la historia te va a llevar, es como entrar en una máquina del tiempo porque te transporta a otra época. Y escuchas y dices, wow, esto pasaba en esta época, qué bien, mira, la radio. Es como sensorial. Mírate que yo, estás tocando un tema y yo estoy pensando, yo siempre he dicho que Gallegos es nuestro García Márquez. Y en Venezuela tenemos una admiración por Gabriel García Márquez y por otro lado, pero hay gente que no sabe quién es Gallegos. Gallegos fue diplomático, político, escritor, además fue escritor, presidente de la República, escritor y no solo escritor, novelista, cuentista. Y el más importante de Latinoamérica en una época y cosas que mucha gente no sabe. Y saben quién es Gabriel García Márquez y no saben quién es Gallegos. Y le escribió. Pero qué bueno que haya una exposición previa y que la gente pueda conocer y se empate antes de entrar. Mira, es que yo pienso que todas las personas que tienen, bueno, que están encargadas de la parte de educación, deberían llevar a los jóvenes que están en los colegios a ver la peli, a ver la obra y ver la exposición. Porque es sumamente importante, es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Bueno, a ver si nos copian la idea y si por qué no compran una función para el Teresa Carreño y meten ahí por lo menos 20 o 30 colegios. Claro, eso sería estupendo. Eso sería estupendo. Estupendo. Que en nuestra infancia se hacía. Claro, claro. Yo estudié en colegio público y cada vez que a uno le decían, te vamos a llevar a ver una obra de teatro, nos pasaba una semana sin dormir. Claro, guay de la emoción. No importa cuál era la obra. Claro, mira, es que además es muy importante ahí mismo. Porque varios colegios pueden ir en días de semana y se hacen funciones para esos colegios porque es parte de conocer también nuestra historia. Sí, de la cultura. Además es una manera, porque yo recuerdo que a mí me mandaron a leer, a todos, nos mandaron a leer Doña Bárbara. Y ahora para mí Doña Bárbara es fantástica, pero cuando me tocó leerla, yo me dormía a cada media página. Claro, porque se vuelve tedioso, porque ya te están obligando. No, y además como niño era ignorante de muchas cosas que suceden en la historia, de mucho verbo. Y además que cuando tú lees el libro una, dos, tres veces, jamás le sacas lo mismo de la primera vez. Siempre sacas cosas distintas cada vez que lo lees. Sí, pero ya esa capacidad de análisis, de discernimiento en la lectura, uno lo va obteniendo con el tiempo. Pero si a un chamo, como dice Cresol, tú lo llevas a ver la obra menguada, va a salir maravillado, va a conocer la historia, va a conocer a Gallegos, y va a pasar un rato maravilloso. Y además que, porque la gente dice, ay no, pero es solamente drama. No, la gente se va a reír, tiene sus partes divertidas, tiene su parte fresca, que para eso tenemos a Sebastián. La riqueza, la riqueza de la época. Claro, claro, claro. Entonces, es una obra que no puedes dejar de ver, porque si no la ves, vas a tener un bache cultural. Viernes 12, sábado 13, domingo 14. Dame los horarios otra vez, Sebastián. Viernes 7 de la noche, sábado 11 de la mañana y 6 de la tarde, domingo 11 de la mañana y 5 de la tarde. Centro Cultural Chacao. Pueden comprar las entradas en Libri.com.pe, taquillas del Centro Cultural y taquillas de Cinex. Muy bien, gracias, Cristóbal y Sebastián. ¿Verdad? Sí. No. ¿Cómo que no? Le estás diciendo feo a Luis. No, pero no se parece. Claro, pero la cara que pusiste fue a Sebastián, muy bonito, va a parecerse a Luis. Mira, vámonos. Te agarré en el aire. Gracias, Cristóbal. Gracias, Sebastián. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Esperamos.